Hola, soy Floribet de Creaciones Ángel. En esta ocasión vengo a invitarlos a que visiten mi canal donde podrán encontrar diferentes ideas con materiales reciclados para que realicen en su decoración de Halloween. Recuerda que me puedes encontrar como Creaciones Ángel. Los invito a compartir el video. Muchas gracias. Bendiciones.